Hoy día lo que pasa es que precisamente gracias a lo que tú decías, la intercomunicación tan maravillosa que tenemos, es más difícil encontrar escuelas. En Centro Europa lo hacen todo así, los nórdicos lo hacen todo así, en Latinoamérica lo hacen todo así. No es verdad, las escuelas se mezclan de manera muy rica. Yo, sin embargo, sí que noto ciertas tendencias mayoritarias, la tendencia latina, digamos, pues eso, la tendencia mediterránea a que nos gusten las cosas un poquito, las cosas antiguas, pues que parezca que no han sido hechas hace tres meses, pues eso lo sigo notando, lo sigo notando en Francia, en Italia, en Grecia. El respeto a la pátina te refieres. Sí, exacto, exactamente. Mientras que en países anglosajones es otra, la actitud es un poquito más, ellos tienden más hacia la, quieren la obra prístina, en fin, que parezca nueva. Ese enfoque se puede, ese enfoque es muy bonito de ver cuando paseas por el Lourdes o paseas por la Galería Nacional de Londres, ¿no? Es maravilloso porque son cosas, ahí te das cuenta muy bien. Ese es un viaje de descubierta que es muy bonito de hacer para un restaurador. Hay un caso precioso, precioso. Las tres pinturas que hizo Uccello sobre la batalla de San Romano, ¿no? Hay tres paneles. Hizo tres pinturas y da la casualidad de que una está en Italia, otra está en Londres y otra está en Francia y en París. Entonces, esa comparación te dice todo. Tú estás viendo tres cuadros que son distintos. Vale, es cierto que cada obra ha tenido una historia y han sido tratadas de una manera o de otra, pero la manera en que se conservan en la actualidad es precioso de ver. Historia de tres caballos, ¿no? Porque es muy, muy... Pero bueno, si vas a Londres, ves aquí la batalla de San Romano, vas a Italia y la ves así viejuna y vas a Louvre y, bueno, aquello está, en fin, más que viejuno, ¿no? Entre otras cosas porque sufrió ciertos daños, pero bueno, las diferencias son preciosas. No una misma obra, pero tres paneles de un mismo ciclo, de un mismo autor, hechos al mismo tiempo con los mismos materiales, ¿no? Es muy visible, es muy notable, pero es notable en general. Es decir, el enfoque ese todavía sigue estando ahí pendiente. Bueno, y está bien que esté. Yo no, en fin, la idea de que todos deberíamos hacer restaurar de la misma manera, creo que, en fin, creo que es un error, ¿no? Porque supone que los restauradores somos una especie de máquinas robotizadas y tal, ¿no? Y no, los restauradores tomamos decisiones e intervenimos y afectamos la obra. Por eso la pieza está... Perdón, por eso este trabajo es tan bonito, ¿no? Y por eso está en la universidad y, en fin, hay una responsabilidad. No somos... En fin, no, no, nada que ver, ¿no? El restaurador que restauró las meninas, John Brayley, era un defensor de la limpieza un poquito más mediterránea, que trabajaba en Estados Unidos, que trabajaba en Nueva York, y él tuvo serios conflictos, ¿no? Para intentar hacer prevalecer su visión. Y fíjate, en fin, como curiosidad, John Brayley fue el restaurador que vino aquí para limpiar las meninas. John Brayley era un restaurador muy mediterráneo para los patrones americanos, ¿vale? Y cuando vino aquí e hizo la limpieza de las meninas, aquí lo que se le dijo es, pero has limpiado demasiado, te has ido demasiado lejos, ¿no? Y esto nos da una idea, ¿no? De cómo eran o, en cierto modo, cómo son los patrones. Es una historia que dice también mucho. Yo di una, cuando la Asociación de Restauradores Británicos de Pintura cumplió 50 años, invitaron a ella a dar una conferencia y tal y cual, ¿no? Y yo presentaba un test, ¿no? En mi conferencia, que era, bueno, se llamaba Sentido y Sensibilidad y Pátina, ¿no? Y presentaba lo que yo llamaba el test de personalidad de la pátina, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Allí preguntaba una serie de cosas y luego ese test, bueno, y luego, bueno, ¿a usted le gusta la pátina y tal? ¿Qué opina sobre esta cita? ¿Qué opina sobre estas dos pinturas? ¿Cuál es la mejor plaza? En fin. Y allí, pues, la gente, bueno, pues, pues, daba, dio unos resultados y todos eran patinófobos, ¿no? A nadie le gustaba la pátina, ¿no? Luego ese test, salió muy divertida. Luego he repetido ese test en varios sitios, ¿no? Incluyendo, por supuesto, en Valencia, Nueva York. Y los resultados, para mi sorpresa, bueno, no para mi sorpresa en realidad, ¿no? Pero es muy interesante comprobar que los resultados son distintos. Y que efectivamente en los países latinos somos más patinófilos y en los anglosajones son más patinófobos. Lo interesante es que al final la última pregunta, era una pregunta casi de broma, ¿no? Era para, ¿cómo son mis criterios? Y yo ponía, son, ponía varias líneas y, pues, decía, por ejemplo, son bastante razonables o son muy irrazonables. Son bastante equilibrados o son bastante desequilibrados. Claro, al final, en todos los sitios, todos, y yo el primero, decíamos, no, no, es que mis criterios son muy equilibrados y razonables y son los correctos. Entonces, claro, son los, vamos, hay alguien que diga, no, yo, yo, mis criterios son desequilibrados. No, nadie, nadie lo vemos, nadie vemos nuestros, siempre vemos desequilibrar los criterios de los demás, ¿no? Entonces, yo, a mí, por ejemplo, si, yo, cuando he estado en Estados Unidos enseñando restauración o algunas técnicas y tal, el, 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 claro, allí me dicen, uy, este, este hombre tiene unos criterios que son distintos de los nuestros, ¿no? Y yo pienso lo mismo de ellos, digo, uy, qué gente más rara era. Hace, hace unos pocos meses hubo una conferencia de Arsenio Sánchez de la Biblioteca Nacional de Madrid en el cual él hablaba de algo parecido a diversas, diversos enfoques, diversos tipos de restauración o de restauradores, ¿no? Diversas, diversas tribus, por así decirlo. Y una de ellas, digamos, a la que él se sentía más, más cercano. Y yo también era la tribu de los que él llamaba neorurales. Digamos, back to basics, ¿no? Volver a lo, a lo, a las técnicas que han sido comprobadas durante años o siglos, años no, durante siglos, técnicas que sabemos que, que funcionan. Vamos, todos los nuevos productos que funcionen hay que, hay que aprovecharlos, pero lo que no hay que hacer es dejar de aprovechar los, los, los antiguos. Hubo una temporada, que yo no sé si tú has llegado a vivir, pero yo sí, ¿no? Que cualquier cosa que, que venía con el adjetivo nuevo delante, o nuevo producto sintético, una nueva resina acrílica. Bueno, si es nueva es mejor, ¿no? Era, nosotros, vamos, inconscientemente hacíamos esa, esa equivalencia. Nuevo, igual mejor. Nos estamos dando cuenta de algo que debía ser obvio y es que el hecho de que algo sea nuevo no lo hace inherentemente superior, ¿no? A lo que había antes.